Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, Waymo, la empresa propiedad de Alphabet anunció en X que ahora ofrece más de 50.000 viajes pagados cada semana en Phoenix, San Francisco y Los Ángeles. Waymo One opera las 24 horas los 7 días de la semana en partes de esas ciudades. Si la empresa realiza 50.000 viajes a la semana, eso significa que recibe un promedio de 300 reservas cada hora o 5 reservas cada minuto. Waymo también reveló que efectuó más de un millón de viajes exclusivos para pasajeros en cuatro ciudades, incluida Austin, donde actualmente ofrece traslados limitados a miembros electos del público. Waymo atribuyó su enfoque seguro a la ampliación de su programa para alcanzar el hito. Vemos que personas de todos los ámbitos de la vida utilizan nuestro servicio para viajar sin preocupaciones, ganar independencia, recuperar sus desplazamientos diarios y más. El transporte totalmente autónomo es una realidad y una opción de movilidad preferida para las personas que navegan por las ciudades todos los días, añadió. Si bien Waymo ciertamente parece estar funcionando de forma eficiente, la compañía ha estado envuelta en incidentes que han causado controversia. En abril, seis robotaxis Waymo bloquearon el tráfico en una autopista de San Francisco. A principios de este año, dos vehículos Waymo chocaron uno tras otro contra la misma camioneta porque su software había predicho incorrectamente los movimientos futuros del camión. La compañía emitió un retiro de software después del incidente para solucionar el problema y evitar que ocurran incidentes similares. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, el streaming, los videojuegos y mucho más, te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja un comentario y un gran me gusta. Yo soy Adolfo Pestana, esto es OrmigaTV y será hasta la próxima.